Hoy vamos a hacer una receta fácil y súper rápida con este morro de cerdo de Artesanos Hill y la vamos a hacer en alfrayer o freidora de aire, simplemente con un ají argentino del AIB que lleva cebolla, pimentón y gallena, aceite y un poquito de sal. El morro de cerdo viene al vacío y ya viene limpio, no hace falta ni meter en agua fría ni nada, viene totalmente limpio para cocinar. Así que lo sacamos del vacío, lo echamos en un bol, ya viene además con el tamaño ideal. Le vamos a poner un poquito del ají argentino que le va a dar un toque picante pero muy llevadero, un chorrito de aceite y una pizca de sal. Lo removemos todo bien. Vamos a poner nuestra freidora de aire, lo repartimos bien y lo vamos a poner a 180 grados durante 15 minutos. Y pasados 15 minutos, mirad que maravilla. ¡Qué bueno! Ya están hechos, súper crujientes y vamos a sacarlos, sacamos crujientísimos este morro de cerdo especiado en nada. 15 minutitos en la airfryer y súper sano. Solo nos queda animaros para que os suscribáis al canal y leis a la campanita para no perderos ninguna de nuestras recetas.